hola amigos los saluda el inquisidor aquí con un pequeño tutorial que la verdad bueno pues este tutorial es para enseñarles cómo poner un fondo youtube y ese que parece algo tan sencillo pero la verdad me sorprende que muchas personas no lo sepan hacer sin ofender a nadie a las personas que les he creado fondos no lo han sabido poner sin ofender sin ofender yo a las personas que les creo un fondo les entrego el fondo por ejemplo el mío y una plantilla de colores para que lo puedan modificar una vez que ya tengan su fondo o ustedes se lo hayan hecho y sus plantilla de colores se van a ir a su canal obviamente con la sesión ya iniciada van a ir a temas y colores por ejemplo yo ya le he dado aquí clic en este como si ya estuvieron este tema y lo quisiera cambiar van a dar en opciones avanzadas y darle clic aquí en examinar para imagen de su fondo aquí dice examinar y selecciona la imagen de su fondo esperen a que termine de subirse como pueden observar ya se ha terminado de subir y muchos así lo dejan no lo modifican en nada en absoluto deben modificarlo lo que tienen que hacer aquí es ponerlos al 100% en transparencia de envoltorio y aquí también en 100% para que les quede una vez hecho eso modificar los colores como con su plantilla de colores vean aquí son 66 datos 6 letras 6 números 6 números con letra para color por ejemplo y aquí el fondo blanco ya se combina con el del fondo con nuestro fondo nuestra imagen de fondo aquí color del envoltorio que es este 18 18 18 ya sea se ha acoplado bien y 6 6 6 0 0 0 y así se van modificando todo obviamente lo que hace son 100% clic en el video como lo importante se va aportando el del fondo así en el fondo lo que hace son 100% 6 7 3 y seguir como lo INFORM observe con el fondo se va aportando el fondo eno en 100% eso lodowne es exactamente correctively sí elegir 살아 se puedecurar y listo como pueden saber ya quedó así, ya nada más le guardo y así es como se pone un fondo en YouTube pues la verdad si me sorprende la cantidad de personas que no saben ponerlo es muy fácil sin ofender a las personas obviamente bueno pues eso ha sido todo este pequeño tutorial recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en Twitter aquí en Facebook suscribirse, hacerse mi amigo pueden contactarme en mi correo de Gmail el de Hotmail que casi no estoy conectado y pues si quieren algún fondo recuerden tener 100 o más suscriptores para que se los pueda crear bueno gracias por todo hasta luego